Celebrar que hay un compromiso concreto de empezar obras en el ámbito de Sagrera antes de este verano. Se nos ha anunciado que en concreto una infraestructura clave para que empiecen a funcionar otras obras de la zona, que es el colector prim, pues que estas obras empezarían antes de verano. Eso es una buena noticia, aunque como nos lo han anunciado otras veces, yo ya le he dicho al ministro que tenemos la reserva prudente de que esperaremos a ver el inicio de las obras para acabarlo de celebrar, pero efectivamente hay un presupuesto concreto que antes de verano empezarían estas obras del colector prim.